Y bueno, estaba cocinando, haciendo de la comida para mi hijo que tenía que llegar. Y cuando yo sentí el número 887, era, ¿no? 870. 870 era, Nicolás. 870, bueno. Dijo Nicolás, y yo dije, ay, Luján, el número de documento y el número de teléfono. Y yo empecé a gritar como loca. Tiraste la olla del diablo. Apagué todo. Y yo dije, bueno, mi hijo estaba arriba, recién había llegado del trabajo y se fue a acostarse. Entonces yo empecé a los gritos y a los saltos. Y dice mi hijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se bajó un calzoncillo. Y ya viene la vecina del frente gritando. Y me dice, Nicolás, doña Fune, ganó, ganó, ganó. Y mi hijo re enojado porque dice, mami, casi me agarra un ataque. Y si no, si lo mata, le digo. Tengo 77 años. Con un marcapaso, al centro y los grito, mi hijo dijo, mi mamá se está muriendo. Se le ganó la heladera. Sí, se asustó. Y me dice, ¿qué pasa? Pero tanto lío. Me gané una heladera, hijo, y saltaba y no podía dejar de saltar. Nico, contame cómo está compuesta tu familia. Bueno, yo tengo ocho hijos. La mayor tiene 55 años. Y el más chico tiene 34. ¿Nietos? 38. Y mis nietos, 32. No tiene nada. 38 nietos y 32 bisnietos. ¿Cómo hacen para los festejos cumpleaños? No pueden invitar a nadie. Es toda la familia nomás. Y no, más o menos, nos juntamos más o menos, porque hay familias que están media apartadas. Y otra familia, bueno. Tiene un familión enorme. Sí. Es un gusto para nosotros que podamos regalarle a esta mamá. La verdad es un gusto colaborar con muchas mamás, ¿no? Que realmente han participado. Las felicitamos a todas. Les deseamos que pasen un muy feliz día el domingo. Yo tengo la suerte de tener a mi madre viva, que ahora me anda por matar, porque con esto de la campaña casi no voy nunca a verla. A ella le gusta que la llame, que vaya a casa. Y es lo que forma parte de la vida, ¿no? Yo creo que las madres son no solamente las personas que nos traen al mundo, sino también las que nos sostienen en todo momento, las que nos enseñan los valores y las que están al lado de uno cuando uno más los necesita. Así que, la verdad, un saludo grande para todas las madres. Gracias.